Entonces, en esta actividad del día de hoy, primero vamos a acordar las fechas de certamen, recordando que la semana del 9 al 13 de agosto se finaliza el semestre, y por lo mismo no quiero estar haciendo un certamen en esa última semana, porque probablemente ya van a tener certámenes de otra asignatura. Entonces, la idea es que nosotros nos pongamos de acuerdo, y mi propuesta es que el certamen sea el 4 de agosto. Ese sería el segundo certamen. El 4 de agosto. Ese certamen involucraría todos los vistos hasta la próxima sesión, y obviamente, si hacemos un recuerdo de dónde comenzaría el certamen, lo dejaríamos más o menos desde el cálculo del relleno backfield, del cálculo asociado a los anos de sacrificio. Entonces, entrarían desde los cálculos de anos de sacrificio, desde lo referente a cavitación, todo lo que hemos visto de roce, de fricción, que están llegando todos sus compañeros en este momento, asociado a lo que es la lubricación, los tipos de aditivos, y hoy día terminamos de consolidar ya prácticamente lo último que vamos a ver. Entonces, con eso nosotros tendríamos el contenido para el certamen número 2, que reitero, quedaría para el 4 de agosto. Y, asociado a lo de laboratorio, nosotros tenemos el próximo 26, que ahí me hacen la presentación de ese tercer informe, y desarrollaríamos el 2 de agosto, desarrollaría yo una clase de laboratorio, con un enfoque más en temas de... va a estar enfocado en el trabajo final. Entonces, esas van a salir dos notas en ese informe. Y ese informe lo dejaríamos como para que lo puedan desarrollar. Es bien sencillo, quiero mostrarles algunos gráficos usados, y que le pueden servir obviamente para poder buscar cuáles son los componentes críticos de un equipo, y por lo mismo, teniendo claridad con esos equipos críticos, saber cuáles podrían ser las intervenciones asociadas a la lubricación, mediante una estrategia de mantenimiento. Nosotros llamamos lubricación, pero en la industria, esa lubricación está dentro de los planes de mantenimiento preventivo. La industria maneja actividades que la enmarcan muchas de este tipo de actividades, que puede ser de limpieza, que puede ser de lubricación, que puede ser de recambio de algún componente, todo eso se enmarca en un plan de mantenimiento. Y ese plan de mantenimiento, nosotros le decimos que va a estar dentro de una estrategia de mantenimiento preventivo, para prevenir que el equipo se deteriore, para prevenir que el equipo falle. Y por lo mismo, todas estas actividades encajan ahí, en ese plan. El plan engloba todo eso. Nosotros, de alguna manera, vamos a hacer actividades, vamos a generar unas actividades asociadas a lo que yo les voy a mostrar el lunes 2 de agosto. Y con eso va a haber un trabajo que prácticamente lo desarrollarían, va a ser grupos más o menos de 3 o 4, los que hemos mantenido durante el semestre. Y con unas 4 horas, 5 horas de trabajo, estaría listo. No es tan largo, sino que más de análisis. Entonces, yo de todas maneras les voy a mandar un correo, indicando las fechas y los detalles, para dejar la semana, no sé, por el 9 de agosto, que me entreguen el informe. Y el 11 nos juntamos para ver las calificaciones finales, y si alguien está ahí con nota de reprobación y muy cercana al 55, ver cómo nos podemos organizar para que usted tenga la posibilidad de una tarea extra, un repechaje, etc. La idea es que a esta altura de su carrera no vaya a reprobar una asignatura. Esta asignatura tiene muy poco reprobado, y lo que me ha tocado reprobar, me acuerdo que en un momento fue por copia, pero si se da cuenta, el contenido es bien liviano, es sencillo, es fácil de estudiar. Cuando yo le hago una pregunta en el aula, lo trato de poner en un caso, el certamen va a estar asociado a lo mismo. El certamen también, yo me apoyo en poner un caso, y usted da la respuesta a ese caso, ¿ya? Entonces, mi compromiso es que les voy a enviar un correo, indicando entonces esa información con fecha y con mayor claridad. Así continúo ahora con lo que vimos la semana pasada, y la última clase, que ya fue hace como tres semanas más o menos, y quedamos en lo que era la viscosidad, ¿ya? Y hablamos de la viscosidad como la capacidad de un fluido de resistir una tensión de corte. Y ahí veíamos algún ejemplo indicando, mira, ¿cuál es más viscoso? ¿Cuál es menos viscoso? ¿Cómo afecta la temperatura a la viscosidad? Entonces, a propósito de la temperatura, nosotros vamos a ver un indicador que tiene como variable la temperatura. En estos casos se puede diferenciar un elemento viscoso y un elemento menos viscoso, ¿ya? Porque hay mayor resistencia al corte, es más lento. Y bajo ese mismo tenor, es que se desarrollaron algunas unidades para poder explicar y para poder medir la viscosidad. Uno de las primeras unidades de medida de la viscosidad fue el segundo SABOR, ¿ya? Que asocia al tiempo que requiere 60 mililitros de un aceite, un fluido, en pasar por un orificio calibrado, ¿ya? Y en cuánto tiempo puedo hacer pasar esa cantidad de fluido. Tomo el tiempo, y el tiempo en segundo me va a entregar esta unidad, el SSU, segundo SABOR universal, ¿ya? Y, por consiguiente, tenemos viscosidad cinemática y viscosidad estática, ¿ya? En el sistema métrico, en el sistema métrico, o en el sistema internacional, ¿ya? El POIS es el que se utiliza, ¿ya? Y como nos podría dar valores, por ejemplo, muy altos, también se utiliza el CENTI POIS, ¿ya? Y de esa manera me quedan unos valores más fáciles de entender. Aquí, a modo de ejemplo, se puede decir que la viscosidad del agua a 20 grados Celsius es de 0,02 POIS, ¿ya? Pero normalmente se dice 20,2 CENTI POIS, ¿ya? Es más utilizado el CENTI POIS que el POIS. Es lo mismo de todas maneras, es una división o una multiplicación, ¿ya? Por esa variable, ¿ya? Multiplicarlo por 100, ¿ya? Y por lo mismo hablamos de CENTI, ¿ya? Y esa es la única diferencia. Pero tal como les había comentado anteriormente, el primer elemento, el primer instrumento que se fabricó, ¿ya? Y se utilizó para medir la viscosidad, fue el viscosímetro de Cyborg, ¿ya? Obviamente su nombre está dado por su creador, ¿ya? Que fue Cyborg. Entonces, este elemento, este instrumento, ¿ya? Constaba de dejar dentro de una tinaja, vamos a decir que todo esto era una tinaja, ¿ya? Todo el instrumento estaba dentro de una tina. Esa tina abajo tiene un pequeño orificio regulado, ¿ya? Y se pone en una cierta cantidad de resistencia para poder ir aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque esta medición de viscosidad se hizo a 40 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Y eso quedó hasta el día de hoy. Siempre te entregan la información, siempre te entregan la información de esto, en dos temperaturas. Cuando uno quiere saber la viscosidad de un aceite, siempre te lo van a entregar en 40 grados Celsius y en 100 grados Celsius lo fabrican. Es una norma prácticamente, siempre se lo van a entregar de esa manera. Entonces, se eleva la temperatura del aceite hasta 40 grados Celsius. Se abre este orificio y se mide el tiempo, mediante un cronómetro, se mide el tiempo que demora en llenar este frasquito hasta los 60 mililitros. Y por ejemplo, acá me dio 48 segundos. Ese va a ser entonces la viscosidad a 40 grados Celsius, de ese aceite, va a ser 48 SSU. Obviamente, hoy en día tenemos conversiones que podemos cambiar los segundos a POIS, a CENTIPOIS, pero ese fue el original. Y obviamente, después se aumentaba la temperatura del fluido, se ponía un nuevo frasco, y se medía el tiempo nuevamente, pero ahora a 100 grados Celsius. Se tomaba el tiempo y decía, mira, ahora son 12 SSU, segundo Sable universal. Mucho menos. Se hizo menos viscoso. Y ahí, a estos científicos les llamó la atención este cambio de de la viscosidad con respecto a la temperatura. Y se trabajó en un nuevo indicador, en una nueva unidad de medida, que se le llamó el índice de viscosidad. No es la viscosidad, muchachos. No es la viscosidad. Es el índice de viscosidad. Y obviamente, contempla la viscosidad, pero lo hace en función de la variable de temperatura. Entonces, el índice de viscosidad es una medida de la variación de la viscosidad, ahí, lo que estaba indicando, de un fluido en función de la variación de su temperatura que experimenta. Y a las cuales se realiza la medición. Además, esta variación de viscosidad no es la misma en los diferentes tipos de aceite. Si, por ejemplo, dos aceites pueden tener la misma viscosidad a los 40 grados Celsius, pero puede ser significativamente diferente a los 100 grados Celsius. Entonces, tengo dos aceites a los 40 grados Celsius y pongo las dos gotitas en la pared, las dos gotitas bajan a la misma velocidad, porque la viscosidad es la misma. Pero ahora aumento la temperatura de la pieza, pongo las dos gotitas y una gotita cae rápidamente y la otra cae rápidamente, pero no tan rápida, nunca alcanza a la otra gota, porque las viscosidades son diferentes. Eso no significa, muchachos, que no vaya a haber una variación de la viscosidad en uno o en otro. En las dos van a haber variación de la viscosidad, solamente que en uno va a ser más extremo que en otro. Y eso es un punto que hay que analizar muy bien. ¿Por qué? Porque se puede dar, se puede dar que usted haya comprado un aceite para una máquina que el fabricante le dice, mire, utilice este producto, este aceite de esta marca, porque así usted trabaja con esta viscosidad. Y llega un proveedor y le dice, oye, pero si yo tengo las mismas viscosidades en los 40 grados Celsius. ¿No? Y uno dice, ah, le compro este, es mucho más barato, pero la diferencia a los 100 grados Celsius era, no sé, de estos. 40 centispos. ¿Ya? Y esos 40 afectan porque su equipo no trabaja 40 grados Celsius. Su equipo trabaja 90, 85 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ahí podría tener un grave problema. El aceite que usted compró no va a poder lubricar como decía, ¿Ah? El, como lo hacía el anterior aceite. Por ende, su equipo se va a desgastar más rápido, va a fallar más seguido, va a tener muchas pérdidas por indisponibilidad porque el equipo va a tener muchas fallas. ¿Ya? Y eso va a afectar obviamente su, su rendimiento, el rendimiento del equipo. Por otra parte, la variación de viscosidad con la temperatura es indeseable. Eso no lo quisiéramos. ¿Ya? Y como es una realidad, se trata de seleccionar un aceite que tenga como característica importante que su viscosidad varíe lo menos posible con los cambios de temperatura. Lamentablemente, hay, hay pocos aceites que tienen eso. Entonces, más que elegir un aceite que tenga poca variabilidad, es tratar de seleccionar un aceite que a la temperatura de trabajo de su equipo tenga la viscosidad que usted requiere. ¿Ya? Porque, si quiero buscar del otro de que tenga una poca variación, va a ser excesivamente caro. ¿Ya? Obviamente, si estamos hablando de equipos que son más críticos, vamos a gastar ese dinero. ¿Ya? Y este es un método para evaluar la variación de viscosidad y se mide a través del índice del índice de viscosidad y se ideó para valorar la realidad del aceite producidos a partir de los cremos de crudo. Acá, entonces, tengo entonces los diferentes IB, índice de viscosidad. cuando se crearon estos este indicador se encontró que uno de los aceites era el que tenía menos variación a la temperatura de viscosidad. Tenía la menos variación de viscosidad en función de la temperatura y como ese era el que tenía menos variación dijo ya este va a ser el cien entonces voy a tener un cero que un cero tiene mucha variación tiene mucha variación de viscosidad frente a la temperatura no lo desearíamos entonces también tengo como les comenté un cero a los aceites con mayores cambios de viscosidad por ejemplo acá vamos a decir que está el cuarenta grados celsius y aquí están los cien grados celsius aquí voy a decir que tengo treinta sesenta eh noventa ¿qué unidad puede ser con este con ssu vamos a hacerlo con la unidad del segundo c volumen universal no hacemos consentimos un ejemplo entonces se encontró un aceite que estaba en el mercado obviamente y se determinó que a cuarenta grados celsius que a cuarenta grados celsius que estoy buscando la risa acá ahora se determinó que a cuarenta grados celsius su viscosidad era de noventa tres ssu y a los cien grados celsius a los cien grados celsius su viscosidad era de treinta y tres treinta y cuatro entonces este era el que tenía la mayor variación cincuenta y nueve ya de viscosidad segundo se universitario de diferencia tenía mucha variación y se le dio un índice de cero y otro y otro que era uno que encontraron que era el que tenía menos a los cuarenta grados celsius tenía veintinueve y a los cien grados celsius tenía veintiséis entonces a este se le dio el valor de uno o de cien disculpe de cien es un nivel de cien pero eso fue hace muchos años atrás hace varias décadas atrás que la tecnología empezó a avanzar que la tecnología avanzó y encontraron que hubieron aceites que tenían un mejor comportamiento que esto que habíamos hecho en los primeros cálculos que habían dado un cien entonces ¿qué hicieron? pero aumentemos entonces hoy en día usted tiene se va a dar cuenta que van a aparecer ahí algunas fichas le van a decir que va a tener IV de un aceite igual a 108 y V de 180 que son muchos aceites que se utilizan en la industria aeroespacial y en la aeronáutica por temas de que por la complejidad de su equipo pero existen o sea que la variación de temperaturas es muy poca es muy poca aunque ellos trabajan obviamente con temperaturas mucho más altas entonces necesitan ese tipo de aceite acá lo que les comentaba normalmente esto era cuando se ideó el método sin embargo posterior se ha mejorado esta característica de los aceites principalmente mediante aditivo y podemos tener de 120 160 etc a modo de ejemplo para comprender mejor esta característica importante de los lubricantes fluidos se analiza la viscosidad del agua y la miel dentro de un rango de temperatura entre 20 grados celsius a 80 grados celsius el agua a temperatura ambiente 20 grados celsius es poco viscosa es decir ocurre con bastante facilidad en cambio la miel es muy viscosa si ambos líquidos son calentados a la misma temperatura por ejemplo 80 grados celsius se observa que la viscosidad del agua prácticamente se mantiene constante no cambia la viscosidad en cambio la miel si va a cambiar su viscosidad disminuye se vuelve más fluye con más facilidad la miel va a tener un nivel más cercano a cero porque tiene mucha variación de viscosidad frente a la temperatura y en cambio el agua va a estar más asociado a un indicador de 100 porque no hay una variación entonces antes de continuar vamos a hacer un un ejercicio que de alguna manera podría ser como el ejercicio clásico de de un certamen y está asociado a aquí por ejemplo yo le puedo dar en un certamen dos aceites dos aceites un aceite A y un aceite B aceite A con su información 40 grados celsius y vamos a decir que tiene 120 centipoides y a 100 grados celsius usted tiene 24 centipoides entonces a lo mejor el enunciado dice que su equipo su equipo trabaja trabaja a una temperatura de 82 grados celsius usted va a tener el aceite A y el aceite B y yo le voy a decir cuál recomendaría yo voy a hacer el trabajo previo con el aceite A pero la idea es que quizá necesariamente le dé dos aceites usted diga cuál elegiría entonces para saber la viscosidad de ese aceite porque como usted va a incorporar el aceite en este equipo y este equipo trabaja 82 grados celsius su aceite no va a estar trabajando a 40 grados celsius no va a estar trabajando 100 grados celsius sino que va a estar trabajando 82 grados celsius entonces para encontrar la viscosidad de trabajo en lo que usted va a tener que interpolar entonces usted puede decir mire a 40 grados celsius a 40 grados celsius yo voy a tener 120 centipovis y a 82 grados celsius yo voy a tener x que es lo que ando buscando en mi incógnita arriba en los numeradores van a estar las temperaturas por ende aquí voy a tener 82 menos 100 y abajo están en el denominador están las viscosidades 82 esta es a x que es mi incógnita y 100 es a 24 no lo dejé con unidades porque las unidades se eliminarían y quedaría solamente unidades de viscosidad de centipovis ese es el resultado como unidad entonces por este lado digo 40 menos 82 me da menos 42 multiplicado por esto que está aquí que divide a esta fracción pasa al otro lado de la ecuación multiplicando ahí igual tengo 82 menos 100 sería menos 18 y lo que está como denominador en la fracción del lado izquierdo pasaría al otro lado de la ecuación multiplicando 120 menos x como en la misma ecuación puedo multiplicar por menos 1 entonces de esa manera ya elimino estos negativos así me desprendo de ese problema sería 42 x menos 42 por 24 menos 1000 0 8 igual 18 por 120 2160 menos 18 por x 42 más 18 ¿por qué? porque este menos 18 que está en este lado de la ecuación lo paso ya sumando entonces me quedaría 60x y ese 1008 pasaría también sumando al otro lado de la ecuación sería 2160 más 1008 o sea 1008 3168 x entonces tendríamos nuestro 3168 dividido los 60 y el valor me dice que es 52 coma 8 centipoides entonces ahí tiene un aceite el otro aceite B que yo les voy a yo les voy a hacer dos preguntas les voy a decir deme este resultado ¿no? como puedo darle dos aceites y decir mire su equipo tiene que trabajar con una viscosidad de 51 más menos 2 más menos 2 o sea este le serviría pero si hubiese sido 58 más menos 2 este no hubiese servido y tendría que haber visto el aceite B pero de la misma manera entonces y esto de de interpolar esto me imagino que ya lo hizo en alguna clase ya por ejemplo en termo termodinámica se se hacen esos trabajos de interpolar para entrar a las tablas termodinámicas en la misma estructura no hay no hay no hay diferencia el mismo concepto de de interpolación entonces continuando con los la temática de aditivos que los aditivos también me permiten tener una mejor performance frente a la variación de la temperatura y que no me afecte la la viscosidad es que hay que seguir analizando cuáles son estos en la actualidad todos los lubricantes contienen pequeñas cantidades de sustancias químicas agregando con el propósito de mejorar sus características entonces hemos hablado hablé hace un tiempo del aditivo detergente o dispersante este aditivo tiene la función de limpiar la superficie con eso voy sacando de la superficie alguna alguna formación de depósitos carbonosos de lodo entonces voy arrastrando con el mismo aceite que lleva un cierto caudal va limpiando y va sacando todas esas partículas que una de las funciones del aceite es limpiar internamente su sistema dejando en suspensión en el aceite las partículas que forman siendo tan pequeñas que pasan a través de los filtros y solo son eliminadas en el próximo cambio de aceite se caracteriza por enegrecer el aceite lo que indica que el aditivo está haciendo su trabajo cuando veo un aceite negro es que realmente ese aceite está con muchos elementos en suspensión que son propios de los depósitos carbonosos que se dan por la suciedad por los diferentes elementos que se van generando en el interior los aditivos antioxidantes que hemos hablado que vuelvo a reiterar este está enfocado en preservar el aceite y y no la oxidación de las piezas para eso utilizamos un aditivo antirrumbre los antirrumbre son aditivos que impiden la rumbre que es la oxidación de las piezas metálicas por la acción de la humedad durante los periodos de almacenamiento del aceite de detención del equipo o durante la noche o los fines de semana generando una capa o cubierta protectora que repele las gotas de agua y de humedad entonces por ejemplo se utilizan alguno aditivo en las grasas antirrumbre porque en la noche puede caer una llovizna entonces ahí esa pieza la protegemos y normalmente va a haber un viejito que a cierta hora va a pasar con un frasquito con grasa y con la mano le va a va a cubrir una cierta pieza ¿ya? por por la acción de de estos agentes que son bien agresivos lo aditivo antiespumante lo aditivo antiespumante todos los líquidos tienen la tendencia a formar espuma y si logramos y si se logra generar espuma ¿ya? tengo un grave problema porque esa espuma o esa burbuja podría ser en algún momento absorbida o subsionada ¿ya? subsionada por la bomba centrífuga ¿ya? y llegaría al impulsor lo que generaría cavitación en nuestro sistema de bombeo ¿ya? también si si se forman burbujas ¿ya? en el momento que nosotros vamos a lubricar dos superficies no se van a encontrar estas dos superficies con una película solamente de aceite se podrían encontrar con una burbuja ¿ya? y si hay una burbuja esa burbuja al generarle uno la presión con las dos superficies va a reventar y va a haber contacto entre metal y metal ¿ya? y eso obviamente perjudica completamente al al sistema ¿ya? para evitar este problema se le agrega al aceite un aditivo antiespumante que no tiene otro propósito que el impedir la formación de burbujas o bien que si se forman estas se autodestruyen ¿no? se dure muy poco su vida útil de una burbuja ¿ya? entonces como es más nosotros a nuestro aceite le incorporamos aditivos detergentes ¿ya? y estos aditivos detergentes dispersantes generan espuma y por lo mismo tenemos que estar con ambos ¿no? no va a ir uno sin el otro eso téngalo claro este aditivo usted lo va a ver total muy seguido en los aceites que usted ocupa porque como usted trabaja en la minería ¿ya? las presiones de trabajo ¿ya? las fuerzas que generan su equipo son mucho mayores que cualquier otro sistema ¿ya? de cualquier sector entonces va a tener aditivos el aceite que va a comprar su empresa cuenta con aditivos de extrema presión esos son los EP y muchas veces aparece EP en alguna parte del aceite son compuestos que tienen por función evitar que piezas o partes metálicas que están sometidas a grandes presiones se toquen metal con metal para lo cual se agrega el aceite ¿ya? y se adhiere a las superficies metalizadas protegiendo la contra rayadura desgaste agarrotamiento ¿ya? el agarrotamiento es un proceso que cuando se genera mucha fricción ¿ya? se generan estas microsoldaduras pero ya no son microsoldaduras son soldaduras por tanta fricción que se genera entre dos elementos por ejemplo en un en una articulación en un pasador que que llegan a soldarse y ahí a usted usted va a escuchar no este pasador ya se agripó ¿ya? ese y eso ya conlleva que vamos a tener que tratar de cortar vamos a tener que cortar finalmente toda la sección para poder sacar ese pasador porque por más que vayan muchas veces con votadores de pasadores hidráulicos no hacen la fuerza requerida y terminan termina que van a tener que venir con un proceso de oxicorte ya cortan y y luego van a tener que venir con otra pieza soldarla entonces una mala selección de aceite podría conllevar que su trabajo de 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 mantenimiento en vez de de lo que me demoraba en rellenar o en cambiar un aceite que puede ser media hora una tarea como esa me conlleva muchas horas del equipo detenido fácilmente un día completo para toda esa labor y súmele eso los costos asociados aditivos anticorrosivos son compuestos que se agrega al aceite para impedir que los cojinetes de aliación sean corroídos por acción de los ácidos que se generan en el aceite protegiendo las superficies metálicas en general y viene a complementar el trabajo de los aditivos antioxidantes la ficha técnica de un lubricante es lo que va con qué información va a tener una ficha técnica en lubricante a continuación vamos a ver fichas pero primero vamos a especificar qué es lo que tenemos que prestar atención cada fabricante de lubricante entrega en sus catálogos una hoja o ficha técnica del lubricante con el nombre o la marca registrada del lubricante móvil shell debajo de la cual se destacan las aplicaciones para la cual se recomienda utilizar el lubricante uno compra uno selecciona una ficha o sea disculpa uno selecciona un catálogo y elijo este aceite la primera parte me dice mira este aceite es especial para rodamiento este especial para engranaje este aceite es especial para equipos de alta tonelaje este aceite es especial para equipos que tengan contacto con alimento y aparte te entrega toda una historia del aceite de las aplicaciones ahí vende el producto obviamente cada empresa va a decir que es el mejor de todo el mercado etc eso vamos a tener que leer cierta parte porque lo otro es obviamente publicidad de ellos hay que creer todo pero nos vamos directamente al uso que me propone la empresa y lo otro importante a toda esta información que viene acá abajo a continuación se entregan propiedades físicas típicas del lubricante para cada grado en que se fabrica entre las propiedades se destaca la siguiente nos van a indicar siempre la viscosidad a 40 grados celsius y a 100 grados celsius probablemente nos van a entregar la información en el sistema métrico en el sistema internacional por ende va a estar el centiesto el índice de viscosidad que era de 0 a 100 pero hoy en día puede haber fácilmente a 180 un punto de inflamación el punto de escurrimiento la densidad un grado SAE también y el color y entre otra información estos primeros datos son los que nos van a servir para hacer estos cálculos para saber cuál es la viscosidad que yo necesito de menos segundos porque vamos a abrir aquí uno de estos para ir mostrando entonces voy a compartir desde ya aquí tengo una serie de fichas que son de una empresa de la empresa Shell en donde hay diferentes tipos de aceite para ser usado en procesos industriales para automóviles para motores natural para motores fuera de borda como los que se utilizan para los hoteles las lanchas aceite para transmisión entonces para cadenas de motosierra cadenas industriales cajas de engranaje cajas reductoras para compresores de aire para engranaje abierto también para cerrado grasas también para lavado de motor líquido de freno etcétera hay mucha información se los vamos acá a los lubricantes entonces aquí por ejemplo tengo el este Alexia lo vamos a dejar abierto voy a ir a buscar algunos para ir revisando los acá está entonces vamos a abrir el Arginate y vamos a abrir ese también vamos a abrir el el Omala el Omala el Omala Oil también vamos a abrir el Melina puede ser este Melina sí estos fueron motores de diésel marinos como les comenté siempre va a aparecer la la descripción para el el mejor uso y este aceite de corte extrema presión moderada entonces nos vamos acá a la ficha de cada uno de ellos vamos a Alexia en primer lugar me dice que un aceite de cilindro de calidad superior para motores diésel de baja velocidad la aplicación cilindro de motor diésel marino estacionario de baja velocidad tipo cruceta la ventaja todo lo que yo les comentaba anteriormente esta como se vende aquí la empresa como vende su producto estabilidad de almacenamiento compatibilidad a otra información que entregan muchas veces entregan los resultados de los ensayos que ellos hicieron algunos ensayos que ya hemos visto de las grasas por ejemplo aquí también se agregan compatibilidad con los sellos importantes que dice que este aceite no va a dañar los sellos que es importante para los motores los beneficios lo mismo todo esto como vende el producto pero acá viene la viscosidad en el grado SAE 50 viscosidad cinemática a 40 y a 100 grados celsius ahí está mire la diferencia bastante alta y el índice de viscosidad es mayor a 100 densidad punto de inflamación el punto de escurrimiento el TBN la cantidad de porcentaje de ceniza el arguina por ejemplo es motores el otro el anterior que vimos era para baja velocidad este es para mediana velocidad entonces qué diferencia hay obviamente de todo lo asociado habla del contenido de azufre que tiene bla bla pero nos vamos aquí la viscosidad él tiene dos formatos el el argina T.O.I argina T.O.I 30 40 entonces por lo mismo tenemos uno con una viscosidad a los 40 grados celsius de 104 y a los 100 grados celsius de 11,8 y mire la viscosidad el índice de viscosidad es el mismo entonces aquí yo le podría hacer una pregunta por ejemplo yo le puedo decir mira tiene estos dos aceites tiene estos dos aceites que ambos son de la misma marca argina T.O.I pero el su equipo su equipo trabaja a 78 grados celsius trabaja a 78 grados celsius pero debería estar trabajando con una viscosidad de 49 más menos 5 centiestov ¿ya? centiestov ¿cuál recomienda? ¿el de 30 o el de 40? entonces ahí usted va a tener que hacer el cálculo que yo le hice anteriormente el de interpolar ¿ya? con esa interpolación usted va a encontrar qué viscosidad de cada uno va a tener a los 78 grados celsius y usted me va a decir mire para este equipo que trabaja a esa temperatura utilice el de 30 o utilice el de 40 ahí el resultado lo va a decir ¿ya? entonces por ahí va ese ese tipo de 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 pregunta en lo mala ¿ya? muy utilizado este muy utilizado en la industria para todos los sistemas de engranaje ¿ya? muy utilizado ¿ya? obviamente móvil también tiene su 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 aceite ¿ya? que es para los sistemas de engranaje ¿ok? no estoy diciendo que este sea el que hay que comprar sino que este se ve se ve harto en la industria ¿ya? eh sistemas industriales de transmisión de engranaje descanso sometido a condiciones de choque alta carga que requiere de un aceite full EP ¿ya? este si trae eh aditivos de extrema presión ¿ya? y te lo lo avisa muchas veces porque es para eh está formulado para usarlo en engranajes que va a haber mucha presión ¿ya? está libre de plomo ¿ya? etcétera es bueno también leer esto no deja de de alguna de esta información nos va a servir aplicaciones industriales especiales muchas veces rigurosas en fábricas de acero de papel plantas de goma vidrio mina cantera o mala o mala oís no deben ser usados para engranajes automotrices hipoidales ¿ya? ahí te dicen no para eso utilice el otro aceite ¿no? libre de plomo resistente al micropicado propiedad de separación de agua capacidad de calentadores te habla también procedimiento para cambio de aceite como utilizar ese que procedimiento utilizar los beneficios ¿ya? soporta altas temperaturas hasta 100 grados celsius ¿ya? cumple las principales específicas especificaciones aceptadas todos estos son ensayos que se hicieron y cumplió con todas estas el US Steel esto lo vimos para los aceites para lo para las grasas por ejemplo ¿no? ya que el O'MALAOIS tiene diferente numeración porque son diferentes aceites el O'MALAOIS 68 90 85 disculpe 100 150 220 320 460 460 680 y uno puede decir profe ¿y esto a qué hace referencia este número? es un número que le dan pero está asociado a la viscosidad cinemática que tiene este mismo aceite pero a los 40 grados celsius mire viscosidad cinemática a los 40 grados celsius 61 61 100 100 entonces ahí es fácil y por lo mismo yo creo que también es bastante utilizado porque como que nos da mucho de hacer un cálculo externo es decir el 100 tiene 100 centiastow a los 40 grados celsius ¿no? el índice de viscosidad ¿no? un poquito más bajo de 100 ¿no? eh hay una variación entre 68 a 9 si es que lo veo a 100 grados celsius hay variaciones esta variación es como la más alta ¿no? ahí está mira acá capacidad de carga como tiene como tiene este estos aditivos de extrema presión ¿ya? nos entregan nos entregan los resultados de los ensayos ¿ya? los resultados de los ensayos por ejemplo el test FZG el Tinken que lo vimos en su momento era este anillo que se ponía sobre un un cilindro que iba a girar ¿ya? tenemos el ensayo EP tenemos el ensayo de cuatro bolas también lo vimos mide aquí el diámetro del desgaste el índice la carga soldada ¿ya? corrosión tiene ensayo de rumbre al agua destilada al agua salada en todos pasa ¿ya? ensayo de espuma ve la tendencia de desarrollar espuma ¿ya? entonces aquí se entrega a estos valores ¿ya? lo puedo comparar con otro aceite le puedo pedir a la competencia que me entreguen los resultados de los ensayos ¿ya? y si hay duda podemos nosotros mandar porque si estamos hablando que vamos a hacer una compra para una planta minera ¿ya? que no no va a no va a comprar dos dos frasquitos de aceite sino que varios miles de litros ¿ya? varios miles de litros entonces estamos hablando de de otro de otro tenor que obviamente ahí sí que valdría la pena nosotros solicitar este estudio a alguna institución ¿ya? que que sea fuera de estas dos y que las hay ¿ya? hay empresas que se dedican a hacer estos ensayos ¿ya? que son independientes de las empresas ¿ya? eh fabricantes tiene que haberlo ¿ya? ellos te entregan un certificado ¿ya? y dicen mira los ensayos que te entregó el fabricante son correctos a nosotros nos dio lo mismo y los que entregó el otro fabricante hay alguna pequeña variación en algunos puntos así que ahí manténgase con el cuidado de ¿ya? acá tenemos otro para motores diésel marino insisto eh vaya a la última parte ¿ya? ahí está la información ahí están los grados de viscosidad el índice de viscosidad la viscosidad cinemática los puntos de escurrimiento de inflamación porcentaje de ceniza ¿ya? si tiene ceniza va a generar carbón ¿ya? va a haber una especie de carbón de de lodo ¿eh? y por lo mismo tenemos que leer si tiene también estos aditivos ¿qué aditivos tiene? ¿no? aceite de corte de extrema presión ¿ya? para trabajar en algún elemento corte por multitorno corte de enganaje laminado de rosca ¿ya? vamos a siempre siempre vamos a ver qué es lo que necesita ¿ya? qué es lo que necesita este este aceite se utiliza para eh lubricar las piezas que nosotros vamos a generar algún corte mediante un torno una fresadora eh el macrón ¿ya? eso en definitiva y para finalizar y para finalizar ¿ya? hay hay que tener claro que existen eh alguna normalización de todos los aceites industriales para que todos hablemos algún idioma y si hablamos idiomas diferentes nos podamos entender porque alguien podría estar hablando eh en su producto según la norma ISO y usted y la empresa de donde compró el equipo viene con la norma SAE entonces va a haber ahí una 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 especie de normalización para decirme mira este que se llama en la norma ISO W algo acá nosotros le llamamos el grado 6 entonces ahí se puede ver una un comparativo las normas que se aplican para el lubricante surgen en principio de los usuarios ¿ya? luego de los productores para llegar a la aplicación de la norma ISO en lo referente a propiedades y características de los aceites las normas que se utilizan son la ACMA la SAE la ISO y BG ¿ya? y todos consideran para la clasificación de un aceite la viscosidad cinemática 40 de 100 grados Celsius ¿ya? considerando también la equivalencia con la viscosidad SSU ¿ya? no deja de estar presente en SSU ¿ya? el SSU igual ayuda porque de alguna manera te entrega rápidamente el concepto de la viscosidad ¿ya? entonces por este lado izquierdo tenemos en nuestra en nuestro eje ¿ya? ¿ya? la información de la viscosidad a 40 grados Celsius en la unidad Centiesto ¿ya? y por acá a 100 grados Celsius ¿ya? si usted tiene un aceite SAE ¿ya? y te dice que el grado usted compró un aceite ve la ficha y dice que tiene una viscosidad SAE 90 ¿ya? significa que el rango de viscosidad va a estar en todo esto ¿ya? es permitido todo eso según esa norma ¿ya? la norma y el numerito SAE o el numerito ISO entrega ciertos parámetros de valores de viscosidad ¿ya? si yo quiero saber si yo quiero saber cuál es la viscosidad correcta tengo que ir a preguntar en el mismo fabricante cuánto es el de 40 y cuánto es el de 100 que lo vimos recién en la ficha esto es para tener un concepto más abierto es decir mira el ISO BG un 2.20 su par en el grado SAE es de 90 eso de inmediato un 68 su par es un 80 W si es que estoy trabajando con la SAE de viscosidad de engranaje o el ACMA el ACMA si se da cuenta tiene valores de 1 a 8 ¿ya? y porque lo ordenaron de esa manera entonces va a depender cada fabricante ¿ya? y obviamente cuando hay variaciones de temperatura mire la viscosidad aquí parto en 10 y llego a 850 en cambio aquí parto en 2 y llego a 38 ¿ya? llego a 42 disculpen justo me tapa aquí el temita que tiene el zoom ¿ya? finalmente tenemos que llevar un control ¿ya? tenemos que llevar un control de la lubricación ¿ya? el control sistemático de la lubricación es uno de los aspectos más importantes y de mayor significación económica en el departamento de mantención en cualquier empresa toda inversión que se realiza al respecto se verá recompensada con creces o que normalmente no se vea muchas muchas personas y mucha empresa y muchos profesionales dicen oye pero si no lubriquemos con tanta continuidad si total no va a tener no hemos dado cuenta que no hay ningún problema ¿por qué? porque el efecto de la de la no lubricación adecuada no se va a ver probablemente en los primeros 6 meses pero ese equipo que usted pudo haber tenido un equipo que le hubiese durado 10 años fácilmente sin ningún problema empieza a fallar al cuarto año ¿y por qué razones? por la falta de lubricación ¿eh? es por esta razón que la mantención periódica debe contener rutas preestablecidas con la lubricación de todas las máquinas y equipos de la planta una herramienta muy útil para llevar este control de la lubricación lo constituye la ficha de lubricación por máquina y el plan y programa de lubricación de la planta ¿ya? una ficha de lubricación por equipo debe contener los siguientes elementos identificar la máquina que vamos a lubricar cuáles son las partes o piezas que vamos a lubricar qué tipo de lubricante ya vimos que eran diferentes tipos de lubricante y no tengo por qué lubricar ¿ya? un engranaje ¿ya? con el aceite del motor porque no son compatibles ¿ya? entonces tengo que dejar declarado en esta ficha este punto se lubrica con este tipo de aceite este otro punto o esta parte se lubrica con este otro tipo de aceite se tiene que dejar claro también se tiene que decir cada cuánto tiempo se tiene que hacer esta lubricación tiene que ser todos los días cada 100 horas cada 120 horas etcétera esa es la frecuencia y otro importante si voy a aplicar una lubricación a un punto ¿cuánto tengo que inyectar? ¿cuánto tengo que cuál va a ser la dosificación de aceite o de grasa? porque aquí en una ficha de lubricación no me dice que es una ficha de lubricación de aceite me dice que es una ficha de lubricación pues me voy a hacer aceite o grasa y quién va a ser el responsable de esta lubricación es bueno que quede declarado eso porque no con nombre pero sí con el cargo el operador del equipo el mecánico A del turno si va a ser el departamento o el área de lubricación depende cómo esté estipulada la empresa cómo se ordene la empresa propiamente tal aquí hay una ficha de lubricación como ejemplo indicando qué planta vamos a hacer esta tarea a qué máquina quién es el responsable si va a ser una frecuencia de lubricación diaria semanal mensual entonces con eso nosotros podemos dejar acá la frecuencia por ejemplo en el día uno hay que lubricar el punto cinco el punto cinco que corresponde al componente engranaje en granaje y aquí obviamente va a estar la figurita del equipo que usted va a lubricar y aquí va a aparecer un cinco la frecuencia vamos a poner D eso significa diario qué lubricante bueno un O'MALA OIL cantidad vamos a decir que son 20 mililitros condición de aplicación manual manual etc aquí también podría poner que tengo que hacer una revisión del nivel de aceite etc se pueden agregar más cosas si se pueden sacar algunas cosas totalmente va a depender cómo la empresa utiliza de mejor manera estas fichas que conlleve a que no vaya a generar una falla en su equipo el plan de lubricación deberá contener información complementaria que permita responder las dudas que se presentan al lubricador entre las cuales se destacan procedimiento de lubricación ese no va a ir en la ficha ese debe estar en el plan en la ficha va a estar así como se lo mostré pero tiene que haber también en el plan que mira para este punto usted tiene que lubricarlo con este procedimiento destape profesor dígame ¿dónde puedo encontrar esas fichas? en los manuales de los equipos todos los manuales de los equipos deberían venir con una ficha de un equipo de que tenga un prestigio porque si no sé pues compramos una máquina de una empresa que no es muy reconocida no me puedo asegurar que tenga una ficha de lubricación pero por ejemplo de las grandes marcas de equipo en alguna parte del índice te va a decir pauta de mantención y en la pauta de mantención o actividades de mantención o tareas de mantención normalmente van a estar en esa sección la parte de tareas de mantenimiento actividades de mantenimiento y ahí va a aparecer una ficha de lubricación ojo que también muchos equipos lo tienen como una pegatina dentro del propio pegado en el equipo por ejemplo ese damper que está en la U uno el operador al subir a mano derecha bajito aparece una figura del equipo y te dice mira estos puntos se lubrican cada cierta hora por ejemplo había una que se se tenía que lubricar de forma manual cada 10 horas otra era cada 25 horas había otra de 50 y otra de 100 y trabajito aparecía cuáles eran los tipos de aceite entonces en el plan de lubricación también me va a decir qué herramientas tengo que llevar qué herramientas tengo que utilizar una grasera una aceitera wipe etcétera las condiciones que se debe realizar la lubricación muchas veces se pueden desarrollar lubricaciones con el equipo en funcionamiento si un equipo fijo lo puedo hacer si un equipo móvil probablemente va a ser más difícil puede ser que el equipo esté encendido pero no funcionando entonces hay que declararlo en ese plan de lubricación tiene que decir cómo se hace esa actividad una ruta de lubricación una ruta de lubricación viene vaya por este punto luego siga el punto 2 siga el punto 3 siga el punto 4 y esa es su ruta de lubricación normalmente las rutas de lubricación no asocian solamente un equipo la ruta de lubricación te dice mira esta es la ruta de lubricación por todo a tu plano pasa por el chancador veo lo que hay que hacer en el chancador asociado a la lubricación y eso ya se generó la empresa ya generó ese procedimiento esa ficha es más no necesariamente lo haya generado la empresa se tomó de lo que le entregó el fabricante se hubiera un chancador de mezzo y y mezzo le entregó esas tareas de lubricación o esas actividades de lubricación y justo a la hora entonces la próxima semana nos juntamos para ver lo último que entraría en el certamen y asociado a la misma pregunta de Naya la pregunta asociada a la lubricación va a ir por ahí probablemente les voy a poner una figurita en donde le diría oye cómo podrían lubricar cuál sería su ruta de lubricación y usted va seleccionando el paso a paso qué hay que tener qué tiene que tener una ficha qué es lo que tiene que tener un plan eso específicamente voy a detener la grabación